Quiero volar a Marsella, dejar mi huella, mi rastro lo paso, seguir las estrellas, sin pensar en ella Quiero volar a Marsella, dejar mi huella, mi rastro lo paso, seguir las estrellas, sin pensar en ella Gualavera, salgo descalzo, envuelto en la música que yo me traje, camino pensándote en el viaje Calorábamos, sin calendario, horario partido, estoy muy confundido, sin verte a diario Ahora pienso en cómo estarás, cada vez que vuelvo a cantar, con los pies juntos al grabar, nada parece ser igual Guardo las fotos de la noche en Portugal, aunque no digan nada para ti, siempre la veo cuando estoy solo y nadie está para mí Quiero volar a Marsella, dejar mi huella, mi rastro lo paso, seguir las estrellas, sin pensar en ella Sin pensar en todo lo que no vivimos, el viaje de verano que nunca hicimos Viajar a Marsella, romper lo prohibido, estrellar los complejos que llevas de abrigo, ya está Nunca quise que te fueras, ni sé por qué lo hice, me olvide las maneras, curando cicatrices, no sé por qué me esperas y nunca te lo dije Todo el día como un fiojo en mi cabeza, busco la conexión entre mis derrotas, solo dime cuál es el dios al que rezas Cuando nada va bien y todos lo notan, para ver si hay una razón importante Llegados a este punto no te cierres la puerta, hace un tiempo deja a un lado diferencias Y ahora dejo que se queden todas las noches despiertas Tal vez no volverás, pero si algún día pasara, me voy a dormir Soñando con estas ganas, de que te quedes a vivir Tal vez no volverás, pero si algún día pasara, me voy a dormir Soñando con estas ganas, de que te quedes a vivir Quiero volar a Marsella, dejar mi huella, mi rastro lo paso, seguir las estrellas Sin pensar en ella, sin pensar en ella Quiero dejar mi rastro lo paso, si la huella, seguir las estrellas Sin pensar en ella ¡Gracias! ¡Gracias!